¿Cuántas capturas y por qué delitos? Desde los pasados 15 días hemos logrado la captura de 7 personas, entre las cuales tenemos dos capturas por ruto a personas, una captura por moneda falsa, una captura por falsedad marcaria y una captura por receptación a una bicicleta, la inmovilización de una bicicleta y la inmovilización de una motocicleta. Una cantidad total de 124 comparendos en aplicación al Código de Policía y 24 conducciones a la estación de policía por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia. Sigue la operatividad frente a los temas de seguridad en el municipio de Chía. Vamos a tener fuerza disponible. Hemos tenido más de siete capturas en el municipio de Chía durante la última semana. Gracias a la Policía Nacional y a todas las personas que la Administración encabeza y el Secretario de Gobierno hemos venido sacando adelante las acciones frente a la seguridad del municipio de Chía.